La historia acerca de los movimientos independistas ha sido mayormente escrita basada en la entrega y contribución de hombres que ahora son reconocidos como héroes o padres de la patria. Sin embargo, el rol de la mujer en estos movimientos independistas ha sido poco analizado debido a su falta de representación política en la sociedad colonial machista a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Mujeres como Micaela Bastidas, Policarpa Salavarrieta, María de las Mercedes Barbudo, José Fortis de Domínguez y Leona Vicario, entre muchas otras, contribuyeron luchando tanto en el campo de batalla como promoviendo ideologías independentistas a través de tertulias o reuniones sociales. Micaela Bastidas nació en 1744 en el pueblo de Pampamarca, provincia de Tinta, Cusco. Tuvo maestros muy severos que la educaron en su casa en el conocimiento de letras y artes. Se cuenta que a los 15 años Micaela hiera una mujer de belleza excepcional, que atrajo la atención del joven cacique José Gabriel Contorcanqui, más conocido como Tupajamaru, que fue cacique de Pampamarca, Tundazuca y Surimana, y descendiente directo por línea materna del último inca Tupajamaru I. El 25 de mayo de 1760, Micaela y José Gabriel se unieron en feliz matrimonio, y juntos se juraron amor eterno. Fruto de esta unión, tuvieron tres hijos llamados Hipólito, Mariano y Fernando. La gran rebelión de José Gabriel Contorcanqui en Perú y en Bolivia fue un levantamiento indígena en contra de los tributos elevados y alto precio a los bienes esenciales. José Gabriel Contorcanqui usó su ascendencia incaica para rebelarse en contra de los españoles bajo el nombre de Tupajamaru II. Hombres y mujeres indígenas y mestizas se unieron a una causa que amenazó el control español de la región. Evidencia de los juicios y las cartas que fueron escritas en ese tiempo, cabelan que las mujeres tuvieron un papel activo e importante en la rebelión. Tupajamaru dejó a cargo como líder de las acciones revolucionarias a su esposa Micaela Bastidas cuando él tenía que ausentarse. León Campbell explica que este hecho no debe verse como una actitud progresista o independiente. En las sociedades indígenas, lazos de familia o de clan destaron a las mujeres una posición elevada y cuando las circunstancias lo demandaban esposas y hermanas de los jefes rebeldes, eran aceptadas como lideresas legítimas. Micaela Bastidas no es el único ejemplo. Tomás Atito Gondemaita, descendiente de la nobleza incaica, era casito de acos y dirigente de una brigada de mujeres soldados que defendieron el puente de acos a los españoles. Descrito como una mujer indomable, Marcela Castro, esposa de Marcos Tupajamaru, también participó en la rebelión. Bartolina Cisa fue parte de la toma de la paz junto con su esposo Juliana Paza. Submunada, Gregoria Paza se unió a la batalla con su esposo Andrés Tupajamaru. Esos numerosos ejemplos sugieren que las mujeres jugaron un papel crucial en el conflicto. Algunos consideran que la fuerza detrás de la rebelión era Micaela Bastidas. Su conocimiento estratégico y su determinación se evidencian en una carta escrita por Micaela en la que trata de convencer a su esposo de tomar por sorpresa la ciudad del Cusco. Tupajamaru no siguió su consejo y entró al Cusco cuando fue muy tarde y los españoles ya se habían reforzado con tropas de Lima y Buenos Aires. Durante su juicio, Micaela trató de defender inteligentemente, argumentando que no sabía leer y que por lo tanto no podría haber sido capaz de planear estrategias utilizando una percepción común acerca de las mujeres en ese tiempo. De la misma manera, Diego Tupajamaru insistía que las mujeres debían ser perdonadas ya que las mujeres eran incapaces de tomar decisiones y no podían desobedecer a sus maridos. Como cambio, lo enfatiza, era normal que una mujer esté en un acorte ya que bajo la ley española las mujeres eran propiedades de sus maridos y no podían ser juzgadas. Se tuvo que hacer una excepción para que las mujeres sean culpadas de traición a la corona. A pesar de todo esfuerzo por absorberlas, Micaela Bastidas, Marcela Castro y Tito Condemaita fueron condenadas a muerte. Cecilia Tupajamaru recibió 200 latigazos. Fue obligada a montar desnuda una mula por la ciudad y fue sentenciada 10 años de exilio en México. El 18 de mayo de 1781, nueve personas fueron ejecutadas en la plaza Viernes del Cusco. Entre ellas se encontraban Bastidas y Tito Condemaita. A Condemaita le cortaron la cabeza y a Micaela también, pero antes le cortaron la lengua y la ahorcaron mientras le pateaban el pecho y el vientre. Sus cuerpos fueron descuartizados y esparcidos por los pueblos que participaron de la rebelión. Gregoria Pasa y Bartolina Cisa fueron ejecutadas en 1782. La Pasa fue torturada, colgada y descuartizada. Cisa fue obligada a vestir una corona de cuero y plumas para ser colgada. Su cabeza y sus manos fueron cortadas para exhibirse en los pueblos. Marcela Castro fue arrestada en su casa, fue atada de pies y manos para ponerlas en un saco y arrastrarla con caballos por la plaza. El 2 de abril de 1783, le cortaron la lengua, la colgaron y descuartizaron. Tratar de discernir si estas mujeres actuaron con autonomía siguiendo sus propias agendas políticas o si simplemente actuaban como aliadas de sus maridos sería especular. Pero aún así, sus acciones fueron parte de un comportamiento común en las sociedades indígenas. Eso no le quita valor a su esfuerzo. Estas mujeres tomaron parte del combate físico y fueron capaces de planear estrategias militares. Por consiguiente, no eran tontas ni dependientes. Más aún, las autoridades coloniales las tomaron lo suficientemente en serio para cambiar la ley y asegurarse de que recibieran castigos severos que fueron ejecutados con mucha publicidad. Para Pablo Macera, distinguir historiador, explica el modelo de conducta adoptado por Micaela. De algún modo, Micaela Bastidas pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos. En la escuela, a nuestras jóvenes y a nuestras niñas se les ha presentado como ejemplo a seguir a Mama Ogrio, que habría enseñado a cocinar a las mujeres andinas de su época. Esto significa adoptar una posición machista acerca de la historia peruana. Y lo que es peor, estamos destinando a nuestras hijas a ser simplemente cocineras. Lo cual no es en sí mismo un malo oficio, sino cuando se piensa que eso es tarea exclusiva y condición básica y única para que una mujer sea aceptada en la sociedad. La mujer andina ha contribuido a la independencia nacional y al desarrollo en numerosas áreas. Pero una de sus mejores contribuciones ha sido una lucha del tipo social y militar. De tal modo que no podemos entender la historia precolonial sin poner al lado de Mama Ogrio a Mama Huaco a la mujer guerrera. Micaela Bastidas, de alguna manera, es la Mama Huaco del siglo XVIII. Josefa Ortiz de Dominguez nació en 1773 en Valadolid, México. Era hija de los peninsulares Juan José Ortiz y Manuela Guirón, pero ellos murieron cuando ella era muy joven, motivo por el cual fue criada por su hermana mayor. Fue educada en el Colegio de las Buscainas hasta 1791, donde conoció a Miguel Dominguez. En 1793 se casó con Miguel Dominguez, que era corregidor de la ciudad de Querétaro. Mientras su esposo trabajaba en el gobierno, Ortiz y Dominguez hacía las tareas de la casa y estaba en cargo de la educación de sus 14 hijos. Durante este tiempo, desarrolló interés por los indios, mestizos y criollos, porque estas personas eran oprimidas por el gobierno español. Los indios no eran recogidos por el gobierno, y los mestizos y criollos eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Ella participó en la conspiración querétaro, que fue liderada por los criollos que quisieron difundir las ideas de la ilustración. Ella organizó tertulias en su casa, que en realidad eran de reuniones políticas. Estas reuniones fueron los inicios del movimiento de independencia, y existieron personas importantes como Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. Cuando el gobierno descubrió la insurgencia, el esposo de Ortiz y Dominguez recibió una orden para allanar las casas en la ciudad donde se llevaban a cabo las reuniones insurgentes. Para proteger a su esposa, él la escondió en su cuarto. A pesar de esto, aún así pudo ayudar a los otros miembros del movimiento que fueron capaces de huir y que después iniciaron la revolución. Efectivamente, las acciones de Ortiz y Dominguez permitieron al cura Hidalgo a dar el grito de Dolores, que era el inicio de la guerra en el 16 de septiembre de 1810. Ortiz y Dominguez fue encarcelada por su participación en la rebelión, pero más tarde fue puesta en libertad con la ayuda de su marido. Hoy en día, se le reconoce como la madre de la patria. Ella representa las dos imágenes de las mujeres de esa época. El papel doméstico en casa y al mismo tiempo era muy independiente y luchaba por sus valores. Ella representaba la figura maternal para el país, que podía organizar la gente y unir personas en contra del gobierno español opresivo. Leona Vicario nació en 1789 en la Ciudad de México. Su padre era comerciante español y su madre era originalmente de Toluca, México. Fue huérfana desde muy joven y fue criada por su tío. Su tío no le permitió casarse con su amor, Andrés Gitano Ruh, ya que éste tenía pensamientos e ideales políticos diferentes a él. Ruh formaba parte de la insurgencia. En respuesta, Vicario decidió ayudar a la insurgencia de cualquier manera posible. Aportaba dinero, enviaba mensajes y medicina, y formó una parte del grupo secreto llamado Los Guadalupe. Cuando uno de sus mensajes fue interceptado, fue detenida, y porque no había dicho los nombres de las otras personas en el movimiento, Vicario fue condenada a un convento. Más tarde, después de escaparse, se casó con su amante y continuaba ayudando a su esposo en la insurgencia y en la guerra. Debido a su importante ayuda a la rebelión, el gobierno confiscaba muchas de sus cosas, por ejemplo, su dinero y sus muebles. Pero ella todavía ayudaba y daba sus fortunas a los rebeldes en las batallas. Debido a sus contribuciones, después de la guerra, ella fue reconocida por el gobierno como Benamérita y Dulísima Madre de la Patria, por el Congreso de la Unión. Muchas influencias trataron de sofocar su espíritu independista, como por ejemplo su tío o la policía, al tratar de enviarla a un convento. Pero a pesar de esto, o tal vez a causa de ellos, ella luchó contra estas restricciones con el fin de ser un miembro influente del movimiento de independencia en México.